Bayron ha sido uno de los participantes del desafío más destacados desde que inició la competencia. Este inicialmente estaba en el equipo alfa, pero por cosas del destino y del juego terminó en el equipo beta. Recientemente fue tendencia y polémica por no manejar la humildad, como dicen muchos. Este fue entregarle el chaleco de sentencia a Iván a la casa de gama y les dijo que se pusieran las pilas porque el próximo era para Kaun. Él estaba muy confiado en la alianza que tenían con alfa, pero nada les funcionó porque beta ganó las dos pruebas siguientes. Y en una de esas pruebas aprovecharon para devolverle su chaleco y ponérselo a él, ya que él andaba bastante crecidito pensando que podía volver a ponerle el chaleco a Kaun. Las cosas no le salieron como pensaban. Además de eso se ganó el odio de varios participantes de gama que obviamente después de esa aptitud si ya lo creían prepotente con lo que hizo. Ya que fue prácticamente como ellos dicen a humillarlos a su propia casa, pues realmente quedó muy mal ante muchas personas que le tenían mucha confianza. Ya que él es uno de los competidores más buenos, pero no conocían esta faceta suya como tan canzona. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!